Colombia, luchando por la vida, tu pueblo, el cambio llegó, el pueblo soñó, tu historia, Colombia despertó, y avanza sin miedo, que viva Colombia, pues el amor es la salida. Colombia abre una nueva página de su historia, miles de personas han salido a las calles de ciudades y pueblos para celebrar la elección como presidente de Gustavo Petro, una elección histórica que aúpa por primera vez al poder a la izquierda, reflejando las ansias de cambio de los colombianos. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Con su victoria en la segunda vuelta, Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia, un país que lleva décadas gobernado por una clase política tradicional y más bien conservadora. Con más de 11.2 millones de votos, es el candidato que llega con más votos a la presidencia del país. Ahora tendrá la responsabilidad de liderar los cambios que promete, que apuntan a una mayor igualdad e inclusión social. Este es un triunfo que esperábamos hace más de 40 años. Estamos felices porque la izquierda va a hacer que este país salga adelante. Creo que los ciudadanos respondieron bien. Fue la transición que necesitábamos para el cambio. Espero un cambio. Un cambio que va a ser difícil de lograr, pero que es totalmente necesario. Colombia necesita en temas políticos y en general empatía, sobre todo porque muchos de los temas, no solo de corrupción, sino los temas de salud, que no hay calidad, temas de educación, es porque los que están en el poder, o algunos, pues solo piensan en sus intereses. Yo creo que el principal reto del próximo mandatario debe ser unir al país, no crear tanta polarización. Lo bueno ya se viene. Ya llega el cambio por la vida. Cambiaremos explotación por arte y una canción. Violencia por educación y ciencia. Con el conocimiento y el saber podremos retomar el pensar andar bonito. Porque somos libres de escoger nuestro destino. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Su compañera de fórmula, Francia Márquez, una líder social feminista y activista medioambiental, será la primera persona afrocolombiana en ocupar la vicepresidencia del país. Colombia recibe a su vicepresidenta, Francia Márquez Mina. Hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación. Vamos por la paz de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la dignidad. Vamos por la justicia social. Vamos las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país. Vamos por los derechos de la comunidad diversa LGBTIQ+. Vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de la casa grande. ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¿Cómo deja Iván Duque a Colombia? El presidente Duque prometió como parte de su agenda combatir la desigualdad y la pobreza extrema, pero en los últimos años su gobierno se ha caracterizado por mayor desigualdad y los asesinatos sistemáticos contra líderes sociales y excombatientes desmovilizados de la guerrilla. A esto se suma que el pasado mes de enero, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, incluyó a Colombia en la lista de países con hambre aguda. En cuanto a los asesinatos sistemáticos, el Instituto de Desarrollo para la Paz, INDEPAZ, alega que hasta el 24 de mayo de 2022 hubo 44 masacres, mientras que en el 2021 se registraron unas 96. Igualmente, en lo que va del año, el organismo contabiliza 79 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, los cuales se suman a los más de 1.306 desde la firma de los acuerdos de paz. Asimismo, reporta el asesinato de 21 firmantes de los acuerdos. Hasta la fecha ya van 320. Otro hecho criticado por amplios sectores sociales fue la llegada en 2020 de una brigada estadounidense de asistencia de fuerza de seguridad para presuntamente ayudar a Colombia en su lucha contra narcóticos. A medida que la violencia y la crisis sociopolítica se agudizaba en Colombia, el gobierno de Duque impulsó en 2021 una reforma tributaria catalogada de inhumana por expertos y ciudadanos del común. El mandatario se vio forzado a retirarla en el contexto del paro nacional, suscitado entre abril y julio de ese año, donde al menos 46 colombianos perdieron la vida. Ahorita, en 2022, Duque concedió la licencia para instalar el primer pozo piloto de fracking de ecopetrol en la localidad de Puerto Wilches, sin consultar a las comunidades de la zona y sin ofrecer ningún tipo de garantías por los derechos ambientales. Cintia Arson, miembro del Woodrow Wilson Centro Internacional para Académicos con sede en Washington. Las relaciones con Colombia durante la administración de Iván Duque fueron excelentes, fueron reflejadas en la declaración de Colombia como un aliado de OTAN. La estrecha relación en cuestiones de seguridad, en economía, en cultura, energía alternativa. Lo que sí es diferente ahora es continuar el nivel y la calidad de relación con un gobierno totalmente distinto a lo que ha habido durante los últimos 20 años. Petro propone llevar a Colombia, un país azotado por la violencia y uno de los más desiguales del mundo, hacia la paz y la equidad a través de profundas reformas políticas, económicas y sociales. Una de las más importantes es una reforma agraria, algo que muchos consideran una deuda histórica en Colombia, donde la concentración de la tierra es, en opinión de algunos analistas, una de las fuentes principales de pobreza rural y desigualdad. Petro dice que quiere hacer del campo un territorio productivo y de justicia social y para eso prevé impuestos a latifundios, incentivar la actividad en tierras que no están produciendo y redistribuir la tierra. Otra de las propuestas de gran alcance de Petro está relacionada con una causa que ha sido clave en su carrera, el ambientalismo. Su plan es dejar atrás la economía extractivista y potenciar la producción como una política para enfrentar el cambio climático. Los colombianos optaron por el cambio profundo que Petro representa. Y aunque no será fácil porque tiene todo el poder del sistema en contra, cuando asuma como presidente el 7 de agosto, Colombia iniciará una nueva era en la que muchos esperan ver cómo se materializa la transformación estructural que promete. La total buena voluntad de Estados Unidos de trabajar mano a mano, hombro a hombro, con el nuevo gobierno para no perder la relación estratégica que los Estados Unidos ha tenido con Colombia durante estos últimos 20 años. Pero también refleja un cierto nerviosismo frente a lo que podría pasar con el nuevo gobierno, con las posiciones declaradas como candidato, etc. Entonces la idea es mostrar con firmeza que estamos aquí para trabajar, estamos ofreciendo la mano de amistad y queremos escuchar lo que son las prioridades de ustedes. Tenemos muchos temas en común que podemos trabajar de forma conjunta, así que vamos por buen camino. Al menos esto es la esperanza. Es cierto que Gustavo Petro se ha declarado que quería revisar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos justamente porque el sector rural, el pequeño productor ha sido perjudicado por la entrada de grandes empresas de exportación de Estados Unidos, etc. Los Estados Unidos, la administración Biden dijo que estaba dispuesta a sentarse a discutir cambios en el Tratado de Libre Comercio, pero hay que avanzar con cuidado, yo creo. Creo que podría haber algo de fricción entre Estados Unidos y Colombia si no se ve claramente cuál es la estrategia, tanto de desarrollo como de seguridad para tranquilizar al campo. Y eso de alguna forma implica cómo se va a tratar el tema de las drogas. Entonces, si no me equivoco, Gustavo Petro está en contra de la erradicación forzada. Entonces, ¿qué va a impedir que la coca crezca? Hay mucho que no se sabe todavía. Todo en la búsqueda de la construcción, es un clima diferente. Ahora es un nuevo clima para hacer reformas, para dejar las cosas como están. Y obviamente la discusión de las reformas traerá las diferenciaciones. El nuevo clima lo que debe provocarnos es antes que nada que esas diferenciaciones que va a haber se den en un estilo, en un proceso civilizado, de diálogo, argumentativo, no de confrontación sectaria. Las reformas se hacen en el primer año o no se hacen. La tributaria tiene que ser este año. La organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su informe sobre la violencia territorial en Colombia, donde expresa su preocupación por el recrudecimiento del conflicto. La delegada de la ONU habló de la iniciativa del presidente electo, Gustavo Petro, sobre la llamada Paz Total. Saluda la propuesta de una nueva política de paz total del gobierno electo y ofrece su acompañamiento para que esta política se implemente en favor de la protección de los derechos humanos en los territorios. En los últimos dos años hemos visto una expansión de actores armados en los territorios. Hemos visto un incremento de violencia que se ejerce contra la población civil y tiene un efecto devastador en los territorios. Y esto se debe a la falta de implementación del acuerdo de paz. Es obvio que hay, más que la elección de gobiernos de izquierda, una preocupación por el deterioro de la democracia en América Latina, que es algo que realmente no se puede negar. Están muy conscientes de las dificultades económicas y el efecto que esto tiene para acelerar el deterioro de la democracia. La izquierda latinoamericana celebra la victoria de Gustavo Petro en Colombia. El senador y exguerrillero se convertirá en el primer presidente izquierdista en ese país y varios mandatarios de la región mostraron su felicidad. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador definió como histórico el triunfo de la izquierda colombiana y calificó a los conservadores como tenaces y duros. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, felicitó a Petro y reiteró su disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de sus pueblos. Mientras tanto, Luis Arce, mandatario boliviano, recalcó que la integración latinoamericana se fortalece. Al conocer el resultado, esto es lo que tuitea en su cuenta oficial el presidente Boris. Alegría para América Latina, dice, trabajaremos juntos por la unidad de nuestro continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Música Ay, yo te quiero como tú me quieres Ay, yo te añoro libre en la montaña Porque mi vida sin ti no me vale nada Me quedo con algunas frases que has dicho en la relación entre la violencia en Colombia con el desarrollo de un modelo económico. Yo, siendo una mujer negra racializada, tendría que empezar diciendo que esas violencias comenzaron con la colonización y con la esclavitud. Y esas violencias se han venido permeando, por supuesto, después cambian de figuras, después violencias partidistas, el liberalismo, el partido conservador, y después surgen las guerrillas por los despojos territoriales, pero siempre la violencia ha surgido en Colombia a partir de la mezquindad de la dirigencia política que se piensa a sí misma, que todavía sigue creyendo que es de sangre azul y excluyen a la mayoría de la sociedad y esa exclusión histórica que se refleja en la concentración de la tierra, somos el país que en términos de acceso a la tierra más desigual de esta región y la exclusión, el destierro, si todo el tiempo, todos los días estamos asistiendo a comunidades que están saliendo desplazadas de sus territorios ancestrales, bajo la lógica de hay que llevar el desarrollo a las comunidades, yo nunca he visto el desarrollo en mi comunidad, no hay agua potable, no hay ese alineamiento básico, los niños no tienen acceso a educación, pero tenemos las grandes represas, tenemos los grandes proyectos mineros, tenemos toda la industria azucarera, la palma, esa es la lógica de ese modelo económico de muerte que no ha permitido vivirnos en dignidad, que ha concentrado la riqueza, que ha ocupado el Estado en manos de unos pocos, que ha permeado la corrupción institucional. Cuando Gustavo Petro acordamos que iba a ser su fórmula, entonces salieron todos los actos racistas, todas las agresiones, amenazas, porque no conciben, si la élite privilegiada, racista, clasista, patriarcal de nuestro país, no concibe que una mujer negra que debería estar en su casa, limpiándole su casa, cuidando su familia, ahora vaya a ser su vicepresidenta, ahora les vaya a gobernar. Eso no les cabe en la cabeza, están revolcándose. La gente afrodescendiente no solo de Colombia, sino de Brasil, las mujeres que ahora están en Brasil, las mujeres negras, disputando espacios de participación política, me están mirando en el continente africano, las mujeres que están allá me están mirando, porque tienen mi misma historia, mi mismo color. Las mujeres de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Bolivia, indígenas y negras, campesinas, me están mirando, porque están viendo un referente, porque siempre nos dijeron que este no era nuestro lugar. Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Aquí lo que ha ocurrido hoy con estos 11 millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al gobierno de Colombia es un cambio. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra. La Chia de la Chia de la Chia del Ginger viene a la historia. Baja textbooks. Gracias.